Comerciantes que resultaron afectados con el incendio en el mercado mutualista decidieron no esperar más. Hoy relasaron a la policía, ingresaron para ver si quedaba algo que puedan rescatar en sus puestos de venta que habían sido consumidos con las llamas o afectados. De hecho, algunos tenían algunas cosas que desempolvar, liberar de las cenizas, como el joven que recuperaba sus moneditas ayer tratando de rescatar algo, pues el dinero se había quemado, le quedaban algunas moneditas y estaba en ello. Hoy los comerciantes rebasaron a la policía, hicieron a un lado a la policía, y dijeron que tenían trabajo importante que hacer. Se entraron y empezaron a ver individualmente en las casetas lo que allí quedaba. Este es un trabajo, penoso trabajo, arduo al mismo tiempo, pero allí estaban, tratando de recuperar lo poco que tenían y analizando lo que se podía vender aún en las condiciones en que había quedado. Otros comerciantes han dicho que se van a habilitar sus puestitos, aunque sea ahí en la calle, pero tienen que seguir, dicen ellos, porque van a esperar que a la fuerza de la iniciativa, más el apoyo que puedan recibir, pronto vuelvan a ver sus negocios, sus puestos de venta, florecer. Gracias. 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 Día después del fatídico incendio que se dio en el mercado mutualista, los comerciantes llegaron a este lugar nuevamente y buscaron poder salvar lo que quedaba, así sea la chatarra que quedó puesto que necesitaban, decían ellos, volver a empezar puesto que tenían deudas que saldar y familias que mantener. 25 años de trabajo a la huevada, chatarra para qué, 25 años toda mi vida he trabajado, soy así ahora que debo al banco, debo a todo y tengo 5 hijos. Yo todo esto lo que veía en cuestión de ferretería, ahora quedaron así, todo chatarra, no había chatarra, nada, nada, tenía chatarra nada más, algo de valor, nada, es lo que estoy llevando. Así, yo llegué muy tarde, ni modo, pero llevaré esto de recuerdo algo. Nuevamente de cero, hace 25 años, como empecé toda mi vida, para progresar otros 25 años, ya yo estoy ya casi tercera edad, ya no puedo, no sé qué hacer, es lo que puede suceder. ¿Toda mi vida trabajando en la vida? Toda mi vida he trabajado, así como me ve, con las manos así, he trabajado mi vida entero, por no darme ni liderador ni vicioso, así tú como algo, pero he sido trabajador, he trabajado y demostrado, pero está, eso es lo que me pasó. Nuevamente voy a tener que seguir, pero ya soy mayor, pero no importa, voy a seguir adelante. Solamente ya quedaron esos fierros, nomás ya todo ceniza quedó, señor. Hay que repararlos, ¿no? Lo que se pueda reparar, no queda más de otro. ¿Qué vendía usted, señora? Yo vendía chinelitas y zapatitos. ¿No te da nada? Todo ceniza, como lo ves ceniza, ahí estamos escarbando. Pero no todo está perdido, hay la voluntad y sobre todo hay la fuerza de vida, no hubo pérdidas humanas en este desastre que ha dejado en la calle prácticamente mucha gente que tenía en su puestito de trabajo su medio de vida sin necesidad de ir a buscar trabajo, peregrinar o mendigar por un sueldo en alguna parte, los llamados trabajadores por cuenta propia. A propósito de que no todo está perdido, Juan Carlos García, ejecutivo de los gremiales a nivel nacional, dijo hoy que como ente van a brindar apoyo a los comerciantes del mercado mutualista y se ha comprometido a traer también, a procurar ayuda gubernamental para asistir a los comerciantes que tendrán, la mayoría de ellos, que volver a empezar de cero. Efectivamente ya nos encontramos aquí en el mercado mutualista después de una reunión de evaluación que el día de ayer hemos hecho en la ciudad de La Paz. En la mañana hemos logrado ya reunirnos con el hermano presidente Lucho Arce para poder comentarle esta desgracia que ha caecido a los hermanos gremialistas de aquí, de la ciudad de Santa Cruz, más propiamente del mercado mutualista. En ese entendido creemos que tenemos el mensaje del hermano presidente el poder coordinar, colaborar, coadyuvar en levantar los datos de todas las personas que han sido afectadas. Aquellas personas que tienen deudas en los bancos económicos, para poder reprogramar o para poder buscar el periodo de gracia de las personas que han sido afectadas. Por otra parte, algunos compañeros que han perdido el capital de trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos cooperar y solucionar? En ese entendido, yo voy a reunirme con los presidentes de las asociaciones afectadas y nosotros nos vamos a reunir con el hermano presidente el día de hoy. A las once y media de la mañana está llegando el presidente y les va a escuchar a los dirigentes para que puedan exponer el problema actual que están suscitando y tal vez el presidente ya está viniendo con algunas soluciones para los hermanos que han sido afectados. Efectivamente, el mensaje que nos ha mandado es que nosotros llevemos una lista oficial. ¿Cuántas personas son afectadas? ¿Cuántas personas tienen cuentas en las diferentes entidades bancarias que no van a poder cancelar? ¿Cuántas personas necesitan de capital de trabajo para poder subsistir durante todo este tiempo? Y así el gobierno nacional poder colaborarles con intereses bajos y con a largo periodo de plazo para la devolución y con un periodo de gracia. La tragedia termina siempre mezclándose con la política, eso es lo que se ve. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ratificó hoy su denuncia al señalar que sospecha que los dos incendios, el que se registró el domingo pasado en el Plan 3000, en un depósito del Plan 3000, y el que estalló este domingo en horas de la noche en el mercado mutualista, donde consumió casi el 80%, casi la totalidad del mercado, dejando como 1.400 puestos reducidos a cenizas, dijo que se ratificaba en que estos incendios, que sospechaba que los dos incendios en estos mercados habían sido provocados por gente ligada al comité cívico. Volvió a insistir en que pide a la Administración de Justicia que investigue y dijo, ¿por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Dijo, ¿por qué se oponen? Respondiendo así a las declaraciones del presidente de la Asamblea Departamental, Svonko Makovic, quien ayer dijo que las declaraciones del Ministro de Obras Públicas eran temerarias, rechazando estas declaraciones. El Ministro de Obras Públicas dijo que el gobernador de Santa Cruz y los cívicos se creen los dioses al convocar a un paro cívico de 48 horas. O sea, el incendio ahora mezclado con el tema del paro cívico, se creen unos dioses, dijo, al convocar ese tipo de paros, que va en contra de la economía de la población. Santa Cruz va a perder, dijo, unos 32 millones de dólares por día con este paro. Bueno, yo le puedo decir al asambleísta departamental que vea un poco, que revise las declaraciones del señor Arturo Murillo, que en su momento presentó a muchos, muchas personas que habían indicado que se les habría pagado desde el comité cívico. Que revise, ahí está, el señor Arturo Murillo los presentó en un video, en un audio. Así que no es invento, todos los bolivianos sabemos, y los cruceños también. Y entonces, que la justicia investigue por qué se oponen, cuál es el miedo. No se opongan, que investigue la justicia, que vaya la policía, que vean los bomberos a ver qué es lo que ha sucedido. Porque para mí es mucha sospecha que dos incendios en dos mercados populares de Santa Cruz, y que justamente sean las organizaciones, es decir, los hermanos gremialistas, que no le han apoyado al paro, sean los damnificados. Esa es mucha sospecha para mí, y como boliviano en democracia, tengo pues derecho a opinar, a pensar también. Lastimosamente, el comité cívico y la gobernación de Santa Cruz se creen pues ya dioses, ¿no? Porque en ninguna parte de la ley de autonomía, ni en la constitución, dice que la gobernación o el gobernador puede declarar pues paro, o puede cerrar fronteras, no dice aquello. Pero obviamente, nosotros hemos sido claros, 32 millones de dólares pierde Santa Cruz por día de paro. Entonces, eso tendrán que sumarlo por los días, o por todos los temas pendientes que ellos tienen. Es más, yo digo claramente aquí, a la prensa, de que ellos hacen paro, pero les pagan a los funcionarios de la gobernación cruceña, les pagan, ¿cómo es que es paro? Paro voluntario, dicen, ¿por qué reciben el sueldo? Porque son sinvergüenzas. Las alusiones políticas van subiendo de tono. La asambleísta departamental de Creemos, Keila García, tenía una mandarina en las manos, y dijo que se la quería dar al ministro de Obras Públicas de la Montaña, para que la pele. ¿Por qué? Dijo algo que yo no voy a repetir, pero lo dijo. Vamos a escucharla. Bueno, realmente lamentable estas declaraciones irresponsables por parte del ministro, el señor Edgar Montaño. No puede ser un tipo tan vacío. Es claro que aquí él no coordina sus palabras con lo que él tiene en su cabeza. De verdad que lo único que puedo decirle a este tipo que aquí le vamos, lo esperamos, para que le podamos regalar esta mandarina y se la pele por imbécil al tipo. Porque no se puede decir otra cosa. No se puede decir otra cosa. De verdad que usted lo que le debe es una disculpa a Santa Cruz, porque usted no puede venir a insinuar de que aquí los cruceños hemos incendiado la chiquitanía o hemos incendiado los mercados. De verdad, tanto odio en su corazón para aquel de estas declaraciones. Pero el ladrón cree que todos son de su misma condición. Y él que es lo que cree que todos somos sucios y cochinos como él. Y no es así. Todo lo que nosotros los cruceños hemos tenido lo hemos hecho con lucha, con trabajo, con esfuerzo. Y no es haciendo daños ni maldades como ellos y los de su gobierno están acostumbrados a hacer. Pero por supuesto que sí. Exigimos unas disculpas públicas al Ministro de Obras Públicas por tales declaraciones, por semejante infamia que ha lanzado contra todos los cruceños que viven aquí en este departamento. Luego de las declaraciones del Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en La Paz, el diputado Ángelo Céspedes ha señalado que las instancias correspondientes deberán responder a las investigaciones y definir realmente qué fue lo que sucedió y si esto hubiera sido un incendio provocado señalar quién lo habría hecho y que éste le deba caer todo el peso de la ley. Hay instancias correspondientes que me imagino que están haciendo las investigaciones correspondientes. Quiero ser responsable con mi pueblo. Voy a dejar que las instancias correspondientes nos digan si esto ha sido un incendio provocado y si ha sido provocado que le caiga el peso en la ley. Pido también en este momento, quiero dar mi solidaridad a los gremiales. Sé de su trabajo, sé el sacrificio que hacen ellos trabajar de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días para llevarle el pan de cada día a su familia. Sé que están con deudas. Le pido de todo corazón a mi Dios, todo creador, que me les devuelva el doble de los que han perdido porque es la manera que como autoridad necesitamos en este momento. Lamentamos mucho, esperemos que nuestras iglesias en Santa Cruz veamos que haya una campaña para buscar apoyo, ayuda o algunas oraciones en beneficio de la familia gremial. El presidente Luis Arce llegó a Santa Cruz hoy allá en anuncio de que podría visitar el lugar del desastre en la zona del mercado mutualista. El presidente en este momento realiza, sostiene una reunión aparentemente con el alcalde municipal de la ciudad y otros dirigentes. Se presume que estaría también tratando el tema del incendio y cómo ayudar a la gente que ha sido afectada en esa tragedia. A propósito de las alusiones que van subiendo de tono entre oficialismo y oposición por el tema además del incendio del mercado mutualista, la diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar calificó al ministro de Obras Públicas como un arlequín. Dijo que... Bueno, Montaño dijo que sospechaba que los incendios habían sido provocados. La diputada de Comunidad Ciudadana dice que este es un arlequín porque sus declaraciones son además atentatorias y son vergonzosas. Lo acusó de pretender politizar el incendio del mercado mutualista de Santa Cruz y sacarle a réditos. Bueno, lamentablemente este personaje nefasto para nosotros como cruceños viene llevando adelante un sinfín de aseveraciones que son totalmente vergonzosas. Este señor actúa como un arlequín. No le da respuestas a los ciudadanos en torno, por ejemplo, a problemáticas que él debiese ya ver resuelto al menos dentro del departamento de Santa Cruz del cual él proviene. Es totalmente inhumano que este ministro venga a querer politizar una desgracia como ha sido la quema de más de 100 puestos dentro del mercado mutualista. Se ha destruido toda la parte antigua y vemos este discurso político de Montaño como un acto totalmente inhumano, aberrante y vergonzoso en el sentido de que mientras hay gente en desgracia él esté politizando esta situación. Volvemos de nuevo a la situación de los afectados por este tremendo incendio. el viceministro de la micro y pequeña empresa estamos hablando de Nelson Aruquipa dijo que el gobierno nacional está analizando qué tipo de medidas económicas pueden tomar para ayudar a los afectados con este incendio. Se está considerando la posibilidad de ayuda ya sea en créditos o un fideicomiso dice para poder ayudarlos a levantarse nuevamente. Sí, estamos en evaluación justamente para ver este tema. Estamos evaluando el tema se está evaluando se va a conformar seguramente una comisión de evaluación y ya con la oficialidad que se requiere con la responsabilidad que se requiere vamos a el gobierno seguramente va a informar cuáles son las medidas que se van a tomar. ¿Se van a reunir con los dirigentes de este mercado? Sí, obviamente tenemos que reunirnos con los afectados. Se va a evaluar todo eso hermano y ya cuando tengamos algo oficial vamos a informar. El crédito Cibolivia está destinado para productores para la manufactura para la manufactura nacional el tema del mercado motorista está en evaluación todavía es muy temprano decir que Cibolivia puede estar dedicado al sector comercio esto está para el sector manufacturero claramente desde el decreto ¿no? Pasada la tormenta vuelve la calma hoy los comerciantes afectados por las llamas han vuelto a a resurgir y están dispuestos a volver como como dicen ¿no? los los entendidos como el ave fénix los comerciantes de mutualista están dispuestos a resurgir desde las cenizas hoy se acomodaban a la en la acera casi en la vía pública a efectos de poder ofrecer algunas cositas que habían rescatado y seguramente algunas otras que podían marcar el inicio de nuevo de cero de su negocio eso que pido por favor que nos ayuden que nos colaboren con algo por lo menos mire yo me quedé sin nada yo quisiera invitarla a pasar cuál era mi puesto se quemó todo por el motivo de los puestos queremos salir a vender también nosotros algo por lo menos a ver qué podemos hacer en esta situación que nos ha ocurrido una desgracia tan fuerte de la noche a la mañana hemos quedado sin nada y queremos que nos colaboren también todas las personas que puedan del gobierno de la alcaldía gobernación todos los que estén prestos a ayudarnos le agradeceríamos estamos tratando de agarrar acá espacio porque prácticamente como quedamos sin nada como vio no hay nada todo se quemó quedamos así sin nada y si estamos agarrando acá vamos a agarrar espacio para poder vender para levantarnos de nuevo vendía ropa de niños uniformes escolares y ahora vamos a empezar de nuevo pues también necesitamos ayuda si estamos empezando de nuevo como puede ver hasta mercadería me robaron cuando me ayudaron a sacar a la gente esperando para poder pagar las deudas porque la mayoría trabajamos con debiendo al banco con prestamistas y así que levantarnos de nuevo no nos queda más se ha perdido todo de su costa de venta sí recuperé este poco y robaron también los mariantes han aprovechado de robar toda la gente acá sí qué más se puede hacer hay que salir aunque sea con un poco de mercadería más que todo las cosas que son más económicas ya se han recuperado pero que son más valiosas son los que se le han llevado también han ayudado esa noche a sacar pero a la vez se le han llevado también por su parte el subcomandante departamental de la policía el coronel Edson Claure ha informado que se está investigando el hallazgo de proyectiles en una de las casetas que se habría quemado en el mercado mutualista la noche del incendio ha señalado que se abrió la investigación para saber de dónde adquirió estos proyectiles que la noche del incendio detonaron por las llamas y el calor abrazador poniendo en peligro la vida de los comerciantes y bomberos que estaban en el lugar por otro lado también se han realizado actividades investigativas que el día del incendio se han desarrollado en el sentido de que en un puesto en el puesto de una de las casetas de la asociación 12 de febrero entre los pasillos Motacuy y Caballero se habrían escuchado sonidos de proyectiles percibidos por personal de bomberos voluntarios que posteriormente fueron ratificados por el personal de escena del crimen de la fuerza especial lucha contra el crimen se han identificado en el lugar se han hecho la colección de restos quemados de proyectiles principalmente escopetas y aparentemente proyectiles de calibre 22 se está haciendo el trabajo para determinar quién es el propietario de esta caseta se lo va a llamar a declarar con todo el trabajo con todo el material que ha sido colectado que en muchos casos ha sido calcinado en gran parte se está haciendo el trabajo técnico correspondiente para que en su caso ya se ha abierto un proceso investigativo para determinar por qué se encontraban estos proyectiles en el lugar qué actividad realizaba la persona propietaria del mismo y ver todo lo que se refiere también a antecedentes de la misma bueno pero nos vamos a Cochabamba donde los comerciantes del mercado La Pampa allí en Cochabamba se llevaron un susto esta madrugada pues ante la sombra de lo ocurrido en el mutualista los comerciantes del mercado La Pampa en Cochabamba se llevaron un tremendo susto eran las 5 de la mañana cuando estalló un incendio que consumió dos casetas una de las casetas dedicada a la venta de sombreros y la otra caseta dedicada a la venta de dulces según el informe la llegada oportuna del servicio del cuerpo de bomberos y la policía logró controlar y evitar que el incendio se propague y alcance otras casetas del mercado La Pampa allí en Cochabamba insistimos esto sucedió a las 5 de la mañana y se llevaron un tremendo susto los comerciantes cuando aún no salen de su asombro por lo sucedido en el mercado mutualista de Santa Cruz de callado nomás pero anoche yo sospechaba algo sospechaba y decía he comentado porque yo mira tanta mercadería son 50 polleras que he perdido tenía plata esta mañana 6 de la mañana mi vecina de atrás me ha llamado doña Severina vení por suerte antes no me ha afectado mucho mucho siempre es la cosa es las 50 polleras pero ahora la señora mi vecina se ha ha dicho que no ha hecho ella que no ha provocado el incendio ella misma había coseteado para buscar soldadura para deschapar los candados se había prestado de la choricera su moledora para deschapar los candados bueno nosotros ya hemos coordinado con la autoridad ha venido el señor intendente a verificar de qué manera se ha suscitado este incidente o de dónde ha ocasionado el incendio que prácticamente pues ha puesto en riesgo no solamente tres sitios municipales que están totalmente afectados sino se ha puesto en riesgo todo un mercado y eso nosotros no podemos permitir ni como comerciantes ni como dirigentes es en ese sentido que se están haciendo las investigaciones pertinentes para sancionar si ha habido algún responsable como corresponde porque prácticamente en la actualidad se está trabajando de manera coordinada con la autoridad dejamos este tema y vamos a hablar luego de la ratificación de un paro decretado para el próximo ocho y nueve lunes